Hey que tal, bienvenidos un día más al canal de Lenicia en el que soy yo, con estas dos maravillosas personas y un montón de gente más porque estamos en casa de Claudia, celebrando su cumpleaños pero es que teníamos un super... un super anuncio que haceros, un super proyecto secreto que llevamos manteniendo en secreto durante meses y es que vamos a plagiar y diréis, ¿a quién vais a plagiar? ¿a quién? ¿a quién vamos a plagiar? ¿a quién? ¿a quién vamos a plagiar? ¿a quién? ¿a una maravilla de persona? no, a dos maravillas de personas a tres maravillas de personas como nosotros tres como dos ni personitas ni copas sí, pero nosotros no tenemos a dos tenemos uno y todavía falta vamos a plagiar a Tom Fletcher, Giovanna Fletcher y Karen Fletcher que tienen su sección Dear G and Tom y Dear Carrie y vamos a adaptarla pues al español a los otros tres ¿y por qué vamos a adaptarla? ¿por qué? ¿qué ha pasado? que ahí hay una cosa ay, eso es lo que ha pasado enhorabuena chicos y por consecuencia yo que, bueno, pues voy a ser tipo y los demás también entonces pues como queremos pues compartir todas estas experiencias porque a partir de dentro de unos meses nos vamos a ver en cortadas ocasiones hemos decidido empezar esta sección tan maravillosa que se va a llamar en mi canal Dear Chris and David o Dear Chris y David y en el suyo Dear Tita Elena ay, que lo metido ayer no lo sabía ay, que bonito es lo que ha pasado ay, que me he muerto un vídeo especial cada miércoles es decir, que los miércoles dejará de haber daily blog y habrá un blog normal vaya, o sea, que a partir de ahora hay vídeos los martes en la tropa mundos los miércoles en el Ennisyao toda la semana en el Ennisyao porque es un canal de dailys entonces ¿por qué no subes dailys? vaya porque se suscribe la gente el bullying caes de spanish esto era lo que os queríamos contar que estéis preparados porque va a haber nuevas acciones en el Ennisyao y si de paso obligamos a estos dos a que suban contenido a youtube mira, se puede coger un plumero y limpiarle las cera arañas a sus canales sobre todo el suyo así que ya sabéis estar preparados para a partir de ahora todos los miércoles ver un vídeo super especial podéis pinchar en su caneta para suscribirse a su canal en el mío para suscribiros al mío abajo la cajita en la descripción la cabeza que flaca la sombra de Claudia abajo la cajita en la descripción tenéis todos los links a nuestras redes sociales nosotros nos vemos en el próximo vídeo hasta entonces bye